de las cuales se han identificado como positivas 638, lo que significa que en un día o en el último día se incrementaron 34 casos identificados. Desafortunadamente, las defunciones se siguen presentando, habiendo siete defunciones más registradas en comparación con el último corte. Los que tenemos una comorbidad peor, no crean que no estoy consciente de mi nivel de riesgo, todos estamos, pero yo no puedo parar, yo no me puedo encerrar, yo no puedo llegar hoy a mi domicilio y decir ya no voy a salir, yo tengo que estar al frente de este barco, mostrar que el gobierno tiene timón y estar resolviendo las cosas todos los días.